Aguilar conoció a la actriz Rosario Galvez, quien se encontraba viuda y tenía un hijo llamado Roberto. Tras cuatro meses de haberse conocido, Luis Aguilar y Rosario Galvez decidieron casarse, haciendo oficial la ceremonia el 19 de abril de 1957, convirtiéndola en su segunda esposa y la que lo acompañaría hasta el final de su vida. De esta unión, Luis Aguilar tendría otro hijo, Luis Aguilar doblado.